Tras vivir por más de 40 años en condición de calle, Carlos y José hoy comparten un departamento en Valparaíso, con todas las comodidades, como beneficiarios del programa Vivienda Primero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tenemos un techo digno, como se dijo adelante, y en eso estamos, mirarlo y analizarlo entre los, nosotros, nos echamos personas, tenemos que ayudarnos y no, no, no iríamos para allá, estamos caminando hacia adelante y que sí, adelante no. La iniciativa se conjuga a partir de la entrega de una vivienda y un programa de apoyo por parte del Hogar de Cristo, dando solución al problema de habitabilidad de las personas, para luego intervenir en otras problemáticas de salud y sociales que aquejan a los participantes. Lo que antes era una escalera en un trabajo de superación donde la vivienda representaba el último lugar de acceso, hoy día es el punto de partida en un camino y en un acompañamiento para que las personas en situación de calle que llevan más de 5 años, que son mayores de 50 años, puedan desde aquí construir una trayectoria de superación. Tiene dos elementos fundamentales, que es la gestión de vivienda y los servicios de apoyo. Pero además en el momento que estamos protegiendo a las personas en situación de calle frente al COVID-19, también se transforma en una iniciativa poderosa para poder darles protección. Nuestra región, con un total de 9 viviendas y 18 beneficiarios, es piloto de este programa junto a la Metropolitana y la de Concepción, siendo más de 100 las personas beneficiadas a nivel nacional. Y ver hoy día a Carlos y a José, personas que nos han contado su historia, que vivían en la calle en una situación dura, a veces indigna, y que hoy día viven en un departamento muy lindo, que se han organizado, que cocinan, hacen el aseo, tienen techo, tienen vecinos y les ha cambiado la vida. Los beneficiarios son hombres y mujeres sin hogar que tienen más de 50 años de edad y han vivido en situación de calle durante 5 años o más. Este es Carlos. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? Hola. Raúl. Raúl. Raúl.